Música Celebramos el 31 de octubre con un liderazgo fundamental como lo fue el del padre Oscar Javier y el del padre Oscar Hernández en articulación con la Secretaría de Protección Social y Comisaría de Familia gracias a las instituciones que se vincularon y se hicieron posible este evento como lo fue Banco Agrario, Mi Banco, Plan de Intervenciones Colectivas, la de su hospital Arsenio Repiso Banegas. Gracias a ellos pudimos llevar a cabo este importante evento con nuestro lema de Se Vale Soñar, en la que los niños vinieron vestidos de las diferentes profesiones que desean ejercer cuando sean grandes. Música Pues yo sé de dónde quiero ser policía, ayudar a la gente de la calle, estar con mis amigos. Hoy en el Día de los Niños me divertí mucho y comí muchos dulces gracias a la alcaldía municipal. Música Música